El Salvador Con todo el talento que ellos tienen Bendiciones a estos jóvenes Seiscientos jóvenes Son los que Forman parte de la banda El Salvador Como ustedes lo pueden ver Talento, cien por ciento Salvadoreño Los cuales nos están deleitando Por lo mejor que ellos pueden Gracias Brito Gracias, gracias Y aquí está, miren Ya nos vamos a bajar Y vamos a caminar Para que ustedes puedan ver Más de cerca Para que vean bien a tu hijo